Mi depresión fue quedarme sin dinero teniendo una familia. ¿Ya estabas casado entonces? Sí, ya estaba casado. Yo tenía a mi niña, yo creo que tenía un año, dos años. Y entonces, ¿y ahora qué voy a hacer, cabrón? Entonces, mi esposa también trabajaba en Banorte y ella tenía un carro, un Altima... No me acuerdo si... 99, no me acuerdo qué carro, qué año era. A lo que voy que vendemos su carro y hacemos dos carros. Ok. Sí, el de ella nos dieron en aquel entonces 90 mil pesos e hice uno de... o compré uno de ella que le costó 25 mil pesos y otro de 18 mil pesos. Un Spirit 90 compré yo, güey. Y mi esposa le compré un Sunfire. O sea, eran 40 mil, 50 mil entre los dos. Y los demás pagamos lo que estaba pendiente, güey. Entonces, este... Ya empezó los tacos y empezó. Tuve el apoyo de mis papás, obviamente. Y papá me ayudaba y esto. Yo se reponía y luego me prestaba. Y bueno, yo creo que los papás nunca dejan de ayudar, ¿no? O sea, al final de cuentas, siempre... Mucha gente dice, ya que se case para que se vaya y ya no me pidas, está peor. Ahora dice, ya no te va uno, ahora regresan dos. Sí, oye, mi esposa y yo, ¿verdad? Y entonces papá nunca se rajó y me ayudó. Y entonces ahí todo se fue dando. Y bueno, ya gracias a Dios ahorita, pues no me ha ido mal. Todavía no le pago a papá. Todavía no. Todavía no le pago a papá, güey. Ya, no sé sin vergüenza. Don Gilberto. Don Gilberto ya cobre lo que se merece, oiga. Y sabes qué, creo que son regalías también. Es como que son la exhibición. No, ya no. Ya sale con interés y todo. Yo creo. Lo justo. No, no, no. No te vayas metiendo mucho dentro. Dicho serio. No te vayas metiendo mucho dentro.